La final de un campeonato que poco a poco ha ido ganando en área de los campeonatos mundiales de atletismo dentro de tres años. Es decir que afortunadamente para los daneses todos los hombres tocaban en sí. Por fin su seleccionador personal frente a Suecia. Y por fin Vertigo Valer, el árbitro suizo de 45 años. Como decíamos, los daneses son, sobre todo, un... Está por encima de lo individual. Acaba el movimiento Dinamarca. Este es Guadalméz por quien va a saltar con Bremen. Gente Jensen retrasa para Schmeichel. Vamos a ver, empató con Inglaterra a cero y perdió el segundo partido por uno. Vamos a ver, de momento, de nuevo Schmeichel en el saque hacia... Ahí tienen a Rudy Boller. Precución es honesto, ya dos minutos y medio. El lanzamiento de Hasler ha quedado corto. Saca Jensen. Fútbol. Ha tocado Ritmán, ya de Klinsmann se adelantó. La provocó. El lateral Bremen y Klinsmann que se ha dejado. Sigue Alemania, Hasler. Muy bien, Samer, ese balón para Reuter. Reuter, a punto. Para hacernos una idea más concreta de lo que son nuestros... El remate. El remate ahora. El entrenador danés, 10 minutos de partido, 0-0 en el marcador. Ha sacado ya para Effenberg. En la acción individual de Matías Samer, el disparo que se le va afuera. Que fue hoy su partido internacional, número 11. Buena salida del marcador, Gugbal. Juega muy bien ahí con Jensen. El disparo de Jensen fuera. Ritmán. 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 Ahora de Stipebach. El centro ahora de Reuter. El despeje. Tienen a Beckenbauer con Pelé. Saca ya es Michael hacia Hosen. Atención el disparo de Jensen. En el minuto 18. Y con la presencia del inolvidable Pelé. Alemania y Dinamarca. Su historia como profesional. Observen que extraordinario disparo. El despejo Cousen. Cómo se va al suelo. Dinamarca el 1-0. Y lo tienen ustedes el autor del gol. Partidos internacionales con Dinamarca. Este es su segundo partidos internacionales con Dinamarca. Este es su segundo. 1-0 para Dinamarca. John Jensen. Atención a otro ataque. Hassler. Con su poderosa bancada. Klitschmann. Y es Michael. Ha sacado magníficamente. Un balón con la punta de los dedos. Ritmán. Effenberg. 1-0. Gana Dinamarca. Alemania. 25 minutos. Cristófé. Ha sacado. Olsen. Bill Ford va a intentar llegar. Outroute para Jensen. El disparo de Jensen. Tiene que salir Bukbal. Aprovechar su 1-92 de estatura. Evidentemente ya no tiene ningún valor. Puesto que el torneo termine ahora. Posición correcta de Cristófé. Porque estos son partidos tradicionales. Gustan más a los técnicos, a los profesionales. Hazler. No precisó. Defebber. Muy bonito. A Dinamarca en este final. Estamos con ustedes. Al comienzo del segundo tiempo. El Dinamo de Berlín. Antes del partido. Luego ha sido suplente. Dos partidos más. Ahí está Thomas Dole en su primera intervención. Sus posibilidades de entrar en un ataque. Ahí están. Tres jugadores que el próximo año serán compañeros. Adrián Laudrup. Despejó Ilner. El centro. Ritle no llega. Hoy fue una de las. Esta duda de Cristófé. Ya metido. Fuera de juego. Tartó. Un votado a Reuters. Reuters. El disparo. Bien. Hachner. Este es el hombre más peligroso de Alemania. La llegada de Bielford. ¡Bielford! Lo ha podido. Ahora posibilidades de Alemania. Cortó muy bien. Le ha disparado. Le ha disparado. ¡Ascendido! ¡Qué maravilla! Ahí ya cuando toca. Después Klisman. Para Alemania. Bielford. ¡Al para el gol! Que ha marcado Bielford. Kim Bielford. ¡Qué balón se llevó! ¡Qué balón se llevó! Entre Elmer y Primer. Para Dinamarca. Durante todo el año. Para 1-3. Que fue en el año. El centro del gol. Ritle. Y el disparo. La copa aguanta. Y la entrada de la defensa. ¿Qué balón le deja? A 2-3. 2-0 cuando hay esa falta. Y tarjeta amarilla. Más de 5 millones de fichas. De futbolistas. A las semifinales. De los jugadores han luchado. Todos con el mismo interés. De los jugadores de Europa. De selecciones nacionales. Que los goles se llencen. Y son los campeones. Peter Schmeichel. El guardameta. Y Jim Christophe. Además de un enorme éxito. Para su seleccionador. El hombre sustituyó a Cepiontech. En abril de 19... Ahí tienen las estadísticas finales. Del guardameta. Peter Schmeichel. Muy bien.